¿Cuál es el efecto en la bolsa de Wall Street, el estreno de la película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza? Pero de todas maneras las ventas son muy altas y entonces eso se ha reflejado en el precio de la acción que ha tenido también un muy buen comportamiento. Si bien el S&P 500 ha subido 0,5% este año, la acción de Disney ha subido 20%. Eso es muy por sobre el retorno promedio de las compañías del S&P 500 y eso por supuesto es un reflejo en buena medida de todo el negocio de Disney, por supuesto, pero una parte está influido también por la expectativa de Star Wars. ¿A qué se debe que bajó la acción de Disney desde fines de noviembre y que estos dos últimos días haya repuntado levemente? Por un lado la expectativa de la CETAS a la Ración Federal y por otro lado siempre va a haber por supuesto analistas y comentaristas que digan que a lo mejor las ventas de la película Star Wars no van a ser tan altas o la competencia en otras áreas de negocio de Disney puede incrementarse y ese tipo de razones normalmente terminan gatillando esta toma de utilidades pero no me parece en absoluto algo que tenga que ver con una señal de alarma o señal de alerta de que haya que vender acciones de Disney hoy día porque te diría que dentro de las acciones del S&P 500 y del Dow Jones Disney es una de las mejores compañías que hoy día se pueden encontrar. ¿El mercado sobre reaccionó a la pre-venta de la película? Lo que pasa es que con Star Wars se ha generado también una altísima expectativa respecto de la película, respecto de las ventas y eso cuando hay una altísima expectativa generada respecto de cualquier cosa hay una alta probabilidad de que no se cumpla esa expectativa y eso es lo que también pasa efectivamente cuando hay alguna señal de que la pre-venta pudiese no ser tan espectacular como se esperaba entonces eso también se ocupa como justificante para vender digamos. En la historia de las acciones de Disney ¿sabes cuándo fue la última vez que más subió? Bueno Star Wars sin duda que es una de las mejores películas que ha lanzado Disney y probablemente marque como te decía antes unos récords históricos respecto de otras películas. La película Avatar que fue lanzada hace algunos años atrás generó récord de ventas de boletos para ir a ver la película y se espera que Star Wars supere ese récord generado por Avatar así que no hay duda que no hay ninguna película de Disney que esté a la altura de lo que está haciendo hoy día Star Wars así que por eso es que se ha generado tanta expectativa pero si bien es la más exitosa de las películas de Disney probablemente sea la más exitosa igualmente no representa el negocio principal de la compañía. Netflix anunció que están en conversaciones con Disney para lanzarse la pantalla grande ¿cómo afectaría esto al mercado? Que el negocio de Disney se ha venido desarrollando de tal forma que a través de adquisiciones como Pixar como te decía o Marvel eso está significando para la compañía ampliar su participación de mercado y el hecho de que Netflix anuncie esto es efectivamente una concreción de que efectivamente Disney está empezando a incrementar y aumentar su participación de mercado que es una cosa que importa mucho a los inversionistas y eso se ha reflejado en el precio de la acción. ¡Gracias!